¿Cuándo surgieron las leyes escritas en Grecia? Hacia el 621 a.C., frente a los reclamos populares por la arbitrariedad de los jueces, el legislador Drácon recopila las leyes orales y las pone por escrito. El código era muy duro y algunos decían que parecía escrito con sangre, porque casi todos los delitos eran castigados con la muerte. Pero las leyes no tenían como objetivo el castigo, sino la garantía de los derechos. Hacia el 594 y 592 a.C., otro legislador, solo, moderó las leyes de Drácon, haciéndolas más humanas y justas. En el derecho romano, que constituye la base de nuestro sistema jurídico actual, el sujeto era el ciudadano al que se le aplicaban normas para regular la vida social, sus relaciones laborales, familiares, comerciales y privadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!